Soy infeliz Aunque mi casa no tenga de nada Soy infeliz En las que se también es la abundancia Soy infeliz Aunque la enfermedad tan mala es mi marca Soy infeliz Aunque los lutos entran en casa Soy infeliz Porque te canto mis alabanzas Soy infeliz Porque ahora yo predico tu palabra Soy infeliz Porque a pesar de todo te tengo en mi casa Soy infeliz Porque contigo no me encuentras de nada Pero ahora que te tengo Soy infeliz 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 Pero ahora que te tengo Soy feliz Soy feliz porque te canto mi serba Soy feliz porque ahora yo predico tu palabra Soy feliz que a pesar de todo te tengo en mi casa Soy feliz porque contigo no me falta de nada Soy feliz que aunque en mi casa no tenga de nada Soy feliz que en las casas también en la abundancia Soy feliz porque a pesar de todo te tengo en mi casa Soy feliz porque contigo no me falta de nada Pero ahora que te tengo soy feliz Soy feliz porque ahora que te tengo soy feliz Pero ahora que te tengo soy feliz Pero ahora que te tengo soy feliz Pero ahora que te tengo soy feliz Soy feliz Pero ahora que te tengo soy feliz Soy feliz pero ahora que te tengo Soy feliz pero ahora que te tengo Soy feliz pero ahora que te tengo Gracias por ver el video